Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores de la Comisión Permanente, hablar sin duda de este dictamen, de este nombramiento tan importante que representa de manera judicial y administrativamente ser el Procurador Fiscal de la Federación, que tiene a su cargo temas muy importantes y trascendentales para nuestro país. Interviene en la Hacienda Pública Federal, establece, conduce y propone políticas, lineamientos y estrategias para la emisión de opiniones, asesora y emite opiniones jurídicas en las diversas áreas del Gobierno Federal y en especial a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como coayuva en los procedimientos penales que he requerido. Por eso, en síntesis, la Procuraduría Federal es la parte más importante jurídicamente de Hacienda. Hoy tiene un reto Arturo Medina, sin duda. Es fundamental la confianza que hoy se le entrega de las y los diputados. Tenemos que entender que México requiere fortalecer la recaudación federal para fortalecer la Hacienda Pública Federal. En sólo tres años se ha demostrado que este Gobierno de la Cuarta Transformación estamos combatiendo la ilusión y la evasión fiscal. Con sólo tres años se han enviado más de 370 casos por delitos fiscales de manera judicial. Se han recuperado más de 20 mil millones de pesos para fortalecer la Hacienda Pública Federal. Se han combatido las empresas factureras, el outsourcing, los políticos corruptos. Pero también, sin duda, hemos combatido la ilusión y la evasión fiscal. Por eso, con este nombramiento, damos certeza de que las y los legisladores queremos una Hacienda Pública fortalecida. La confianza que se tiene hoy depositada en la propuesta de Félix Arturo Medina Padilla cumple con el perfil requerido de esta importante función, ya que su formación académica como licenciado en Derecho es, sin duda, demuestra la capacidad técnica requerida. Su función profesional en el ámbito se ha desempeñado con una trayectoria formidable, eficaz y eficiente. Así lo demostró cuando fue jefe delegacional en la Ciudad de México, en la parte de la alcaldía de Tláhuac y de Magdalena Contreras. Pero también ha demostrado su honradez, ha demostrado su compromiso con el pueblo de México, ha demostrado que, sin duda, tiene la honradez necesaria para estar en esta representación. Por eso, compañeras y compañeros legisladores, hoy la propuesta de Arturo Medina está en cuenta con las credenciales académicas necesarias. Lo acreditan plenamente, pero sobre todo cuenta con la capacidad profesional necesaria para ser ratificado en esta comisión permanente con el nombramiento que dio el Ejecutivo Federal bajo los criterios de capacidad, de prohibidad, de experiencia para desempeñarse como Procurador Fiscal de la Federación. Es por ello que vamos a votar a favor del presente dictamen para la ratificación y nombramiento de Arturo Medina Padilla. Es cuanto, diputado presidente.